Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y les traigo aquí los horóscopos de lunes 4 de octubre al 10 de octubre y arrancamos con Aries. Fíjate Aries, te toca la estrella. Vienen nuevas oportunidades en tu área laboral, de crecimiento y aumento de sueldo y en tu economía suerte en juegos de azar. Hay que comprar billetes de lotería. Para los que no tienen trabajo, nos toca el rey de copas. Este arcano nos anuncia el apoyo o la guía de una persona que te apoyará en tu vida, tal vez a conseguir un trabajo. En el amor, para los que tienen pareja, nos toca el rey de espadas. Cuidado con los excesos, los celos, el control y la manipulación o actitudes que lastimen a tu pareja. Para los que están sin pareja y buscando el amor, nos toca el 3 de copas. Este arcano nos anuncia la llegada del amor. Y te dejo tu mensajito de Los Ángeles. Muy pronto, decide claramente lo que quieres para que te llegue ahora. Como que estás en el momento de tomar decisiones, pero también no te quedes ahí enganchado. Tauro. Para los que tienen trabajo, nos toca el mago. Buen momento para solicitar una promoción en tu área laboral o comercial. Logros importantes y mejoras en tu economía. Para los que están sin trabajo, nos toca el 9 de oros. La llegada inminente de un nuevo trabajo. Una nueva oportunidad en tu vida laboral o comercial. En el amor. Si tienes pareja, nos toca el 5 de oros. Será una semana en que te sientas abandonada, sola. Momentos de tristeza y nostalgia. Esto es pasajero. Si no tienes pareja, nos toca el 3 de oros. Este arcano nos dice, abre tus antenitas, mi Tauro, porque hay un pretendiente cerca de ti. Puede ser que sea un compañero de trabajo y pronto se presentará. Te dejo tu mensajito de Los Ángeles. Flirteo. Extiende tu energía alegre a los demás. Ábrete, mi querido Tauro. Es momento para el amor. Para mis Géminis. Para los que tienen trabajo, nos toca el arcano El Carro. Vienen recompensas y logros por tu buen desempeño en tu trabajo. Y también viajes de negocios. Buenos ingresos, mi Géminis. Para los que no tienen trabajo, nos toca el 3 de bastos. Prepárate, mi Géminis, que llega un nuevo trabajo y tú estás en tu mejor momento para dar lo mejor de ti. En el amor, nos toca el 7 de bastos. Hay que tener cuidado de las envidias hacia tu pareja, tu vida o la familia que esté tratando de dividirlos. Es momento de poner límites. Para los que no tienen pareja, nos toca el 7 de oros. Este arcano nos dice pensamientos de esa personita especial que te interesa. Tal vez estés listo o lista para iniciar una nueva relación amorosa y que prometes ser fructífera. Y te dejo tu mensajito de Los Ángeles. Llegando a conocerse uno al otro. A medida que revelan su interior el uno al otro, su vínculo se profundiza. Es momento de abrirse y de expresar tus emociones. Para mis cáncer, en el área laboral nos toca el arcano, el mundo. Este arcano nos dice, es momento de tomar al toro por las astas e ir por tus sueños. Porque ahora tienes esa valentía y la confianza en ti mismo. Vienen logros y reconocimientos. Es un buen momento de invertir. Para los que no tienen trabajo, el caballo de espadas. ¿Qué nos dice este arcano? Muy buenas noticias en un trabajo por el cual has estado esperando. Para los que tienen pareja, en el amor. Fíjate que nos toca el tres de espadas. Esto nos dice, dificultades con la pareja, discusiones, engaños ocultos. Pero puedes ser pasajero. Es momento de mejorar la comunicación y ceder con la pareja. Para los que no tienen pareja, nos toca el arcano, el ocho de bastos. Relaciones pasajeras y sin compromisos que así como entran, se van. Amores fugaces, pero también pueden llegar esos amores para quedarse. Y te dejo tu mensajito de los ángeles. Perdonar y aprender. A medida que liberas y sanas el pasado, experimentas más amor en tus momentos presentes. Esto nos dice que es momento de liberar esas emociones negativas. Para mis Leo, si tienes trabajo, fíjate que nos toca el arcano, el sol. Y esto nos quiere decir que estamos en el mejor momento para expandirse, crecer en el área laboral, abrir nuevas sucursales y tú te dedicas al comercio. En las finanzas no podrías estar mejor. Vienen herencias o dinero inesperado. Si no tienes trabajo, nos toca el arcano, el dos de oros. ¿Te llegan noticias laborales? Tal vez estés decidiéndote cuál de las dos opciones. Hay que escuchar esa corazonada. Para los que están en pareja, nos toca el dos de espadas. Llega el momento de tomar decisiones y de elegir por dos caminos, mi Leo. Para los que no tienen pareja, nos toca el caballo de copas. Te llegan invitaciones inesperadas, adrenalina para mi Leo. Y te dejo tu mensajito de los ángeles. Vale la pena esperar. El tiempo divino está trabajando en tu vida amorosa. Fíjate que aquí te dice que está por llegar ese amor que tú estás buscando. Para mis Virgo. Para los que tienen trabajo, nos toca el arcano, el colgado. Hay que hacer cambios porque te veo estancado o en un punto muerto. Y es momento de cambiar de trabajo o de negocio. En las finanzas no es buen momento. Si no tienes trabajo, mi caballo de bastos nos dice, veo competencia. Tal parece que muchos más están aspirando a lo mismo que tú. Hay que prepararse para la competencia. En el amor, mi cuatro de copas nos dice que estamos en aburrimiento, inestabilidad con la pareja. No es momento de hacer cambios. Para los que no tienen pareja, nos toca el nueve de copas. Estás en el mejor momento de salir a conocer personas, interactuar con amigos, conocer nuevos lugares, porque por ahí encontrarás el amor. Y te dejo tu mensajito de Los Ángeles. Pasión. Permite que tu corazón y tu alma canten con alegría. Como que estás en el momento de abrirte. Ábrete y expresa tus emociones. Para mis Libra. En el trabajo. Bueno, aquí nos sale el emperador. Este arcano te dice que vas por buen camino, pero pon atención en tu disciplina. Lo que hagas que esté bien planificado. En tu economía, anuncia dinero extra o herencias. Para los que no tienen trabajo, nos toca la torre. No es momento de bajar la guardia. Mi Libra. Tal vez venga una decepción muy grande. Puede ser que no te llamen de este trabajo que tú estabas esperando o no se concrete ese negocio. Pero vienen tiempos mejores. En el amor. Nos toca el 5 de espadas. Cuidado con las traiciones, infidelidades. Y tal parece que no están dispuestos a bajar la guardia. Es momento de hablar con la verdad y razonar la situación. Para los que no tienen pareja. Nos toca el 8 de copas. Esto nos dice decepciones amorosas. Tal vez sean presentes o estés enganchado todavía con ese viejo amor. Cuidado. Y les dejo su mensajito de Los Ángeles. Ámate a ti mismo primero. Tu autorrespeto te hace más atractivo románticamente. Esto quiere decir que nos tenemos que amar a nosotros primero para que los demás también nos den amor. Para mis escorpiones. Si tienes trabajo, nos toca el arcano de El Hermitaño. Esto nos anuncia estancamiento en tu área laboral. Pero este arcano nos anuncia precaución. No es momento de cambiar de trabajo. No es momento para invertir. Para los que están en busca de trabajo. Nos toca el 4 de espadas. Este arcano nos anuncia un descanso obligado. Ten paciencia que las cosas empezarán a moverse. Hay que escuchar nuestro corazón. En el amor. Para los que tienen pareja. Nos toca el as de bastos. Vienen cambios con la pareja. Inicios de una etapa distinta. Mudanzas y viajes. Vientos. Para los que están en busca del amor. Viene el paje de bastos. Llega a tu vida una pareja distinta. Joven. Con mucho optimismo. Y tú saldrás de esa soledad que hace tiempo venías pasando. Y te dejo tu mensajito de Los Ángeles. Libera a tu ex. Ha llegado el momento de limpiar tu energía. Es momento de soltar el pasado. Para mis sagitarios. Para los que tienen trabajo. Nos toca el arcano del diablo. Compromiso y pasión en todo lo que estás haciendo. Suerte en los negocios. Este arcano es muy bueno en los negocios. Fíjate. Buen momento para las inversiones. Si no tienes trabajo. Nos toca el caballo de oros. Te veo en espera de noticias. Y esas noticias llegan pronto. Te van a ofrecer un proyecto que te va a gustar mucho. En el amor. Para los que tienen pareja. Nos toca el 5 de copas. Fin de un ciclo. Dudas. Decepciones. Ánimo mi sagitario. Para que esta crisis salga pronto de tu vida. Para los que no tienen pareja. Nos toca el as de copas. Inicio de un nuevo amor. Vientos mi sagitario. Y te dejo tu mensajito de Los Ángeles. Nuevo amor. Una nueva persona. Ha despertado tus sentimientos románticos. Fíjate que coincide mucho con el as de copas. Capricornio. Para los que tienen trabajo. Nos tocan los enamorados. Negocios familiares que irán prosperando poco a poco. Pero ojo. No hay que mezclar el amor con los negocios. Es momento para invertir. Mi Capricornio. Para los que no tienen trabajo. Nos toca la reina de oros. Buenas noticias si estás en busca de trabajo. Para los que tienen pareja. En el amor. Nos toca el 10 de pastos. Mucho estrés con la pareja. Mi Capricornio. Es momento de relajarte. Y pensar en soluciones. Para los que no tienen pareja. Nos toca el 10 de copas. Es un muy buen arcano. Te sientes solito mi Capricornio. Y en estos momentos te estás apoyando con la familia. Pero yo veo que pronto llega el amor. Y tú estás listo. Lista para recibirlo. Y te dejo tu mensajito de Los Ángeles. Expresa tu amor. Sigue adelante y haz el gesto romántico. Esto es como que te tienes que abrir. No te cierres. Expresa tus sentimientos. Mi Capricornio. Para mis acuarios. Si tienes trabajo. Nos toca el arcano. Las sacerdotizan. Chismes de pasillo. Y malas vibras en tu área laboral. No hagas caso mi acuario. Y no caigas en su juego. Mucho ojo con las asociaciones financieras. Y con lo que firmas. Para los que no tienen trabajo. Nos toca el as de espadas. Vienen nuevos inicios en tu vida. Cambiarás la estrategia. Y te arriesgarás a hacer cosas diferentes. Cambio de actitud. Eso es bueno mi acuario. En el amor. Para los que tienen pareja. Nos toca el 6 de bastos. Boda para muchos de mis acuarios que están en pareja. Y listos para dar el siguiente paso. Vientos. Para los que no tienen pareja. Nos toca el rey de bastos. Este arcano nos anuncia la llegada de un nuevo amor. Y puede que sea mayor y muy interesante. Y te dejo tu mensajito de los ángeles. Boda. Esta situación implica el matrimonio. Fíjate cómo coincide con los dos. Con los dos arcanos. 6 de bastos. Y el rey de bastos. Para mis piscis. En el área laboral. La fuerza. Es momento de ir por tus sueños. Buena semana para emprender. Y mejoras económicas. Para los que no tienen trabajo. Nos toca el arcano. El paje de copas. Buenas noticias. Y firma de un excelente contrato. Para los que tienen pareja. Nos toca el haz de oros en el amor. Cuidado con los celos. Las envidias. Porque tal vez. Tu pareja está en su mejor momento. Y está llamando la atención por ahí. Para los que no tienen pareja. Nos toca el dos de bastos. Es momento de soltar el pasado. Y las malas experiencias. Hay que soltar esa negatividad. Levantar esa autoestima. Y no pierdas la motivación. Y te dejo tu mensaje de los ángeles. Confía. Esta situación te está pidiendo que tengas fe. Hay que acercarnos más a Dios.